Me duele el hueso Me duele el hueso, me duele el hueso Me duele el hueso con paredes de pirazón De tanto sí, de tanto sí, de tanto sí Sabrá que ya pasando Dame la crema, dame la crema de leche de tus labios ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Sufriendo llevo veinti años Y así yo paso la vida Mirando, mirando, mirando el cuerpo de esa mujer ¡Mupo! ¡Aman, sí! ¡Y ya! ¡Y ya vente de pa' que! ¡Eh, eh! ¡Y ya! ¡Claro, tonto! ¡Pasa ahora! Miren que tú Miren que tú Miren que cuerpo que tiene esa morena Pero ella sí Pero ella sí Pero ella sinceramente no hay quien la entienda No quiere errar No quiere errar No quiere reaccionar la loca vieja Si ella me lo Si ella me lo Si ella me lo Si ella me lo Con cara yo entendiera ¡Aman, sí! ¡Aman, sí! ¡Y quién! ¡Y ya vente de ataque! ¡Eh, eh! ¡Piñá! ¡Blas Durán! ¡Oye tu mambo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me duele el búe! ¡Me duele el búe! ¡Me duele el hueso compadre! ¡El espinazo! ¡De tanto sí! ¡De tanto sí! ¡De tanto sí! ¡Saber que yo he pasado! ¡Dame la crema de leche de tus labios! ¡Como me ve! ¡Como me ve! ¡Como me ve! Sufrido llevo veinte años ¡Aman, sí! ¡Y quién! ¡Y ya vente de ataque! ¡Eh, eh! ¡Sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Multo! ¡Swing! ¡Aman, sí! ¡Vente de ataque! ¡Miren que tú! ¡Miren que cuerpo que tiene esa morena! ¡Pero ella sí! ¡Pero ella sí! ¡Pero ella sinceramente no hay quien la entienda! ¡No quiere rar! ¡No quiere rar! ¡No quiere reaccionar la loca vieja! ¡Si ella me lo! ¡Si ella me lo! ¡Si ella me lo! ¡No da la gente entienda! ¡Me duele el hueso! ¡Me duele el hueso! ¡Me duele el hueso! ¡Me duele el hueso! ¡Compadre de pirazo! ¡Que tanto sí! ¡Que tanto sí! ¡Que tanto sí! Saber que yo he pasado Dame la crema de leche de tus labios ¡Como me ve! ¡Como me ve! ¡Como me ve! Sufriendo llevo veinti años Y así yo paso la vida Mirando, mirando, mirando el cuerpo de esa mujer ¡Ana el fin! ¡Y quién? ¡Venga, vente y albate! ¡Eh, eh! ¡Y ya! ¡Pasa con mi humano! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Pasa con mi humano! ¡No da la gente entienda! ¡No se me duele el hueso! ¡No se me duele el hueso! ¡Se me duele el hueso! ¡Pasa con mi humano! ¡No da la gente entienda! ¡China de la gente entienda! Gracias por ver el video.